...y los elementales naturales como las plantas, antes de ser utilizadas por nosotros, los seres vivos y supuestamente los seres racionales, entre comillas, tenemos que aprender primero que todo a respetar la naturaleza. La persona que les habla aquí, Sebastián Santeiros, no hace sacrificio con animales, no derrama sangre de animales, no trabaja con ninguna clase de animal y las plantas que utiliza es con permiso de la misma madre naturaleza. Porque cuántas personas de ustedes que van donde supuestos brujos, caciques, indios, que se yo, tantas formas de vida que hay porque de alguna manera hay que ganarse la vida. Y se han llevado cantidad de plantas ustedes, han llevado plantas, raíces, vejucos, muchas cosas, se han aplicado en sus cuerpos y en vez de traerles a ustedes beneficio, les trae maleficio, los pone peor, los empeora. Porque es que la plantita, antes de uno tomar el elemental de la planta, tiene que hablarle, tiene que consentirla, quererla y usted por medio de su astral, de su energía, siente si ella le va a dar el beneficio de la cura. Claro que sí, mis queridos hermanos. Si las plantas hablaran, las plantas le dijeran a ustedes no pise, no pise, no arrastre, porque yo tengo la solución. Yo sé cómo curarte a ti por medio de mi elemental. Por eso yo trabajo para el amor, por vías espirituales y para la salud por vías espirituales.